La ponente que vamos a escuchar a continuación es Carmen Rabadán Martínez. Carmen es maestra especialista en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. Además es licenciada en pedagogía. Ha estado 11 cursos escolares en el Colegio de Educación Especial para Niños Autistas Lapoqueras, donde ha sido tutora y además ha compartido docencia con la Secretaría y la Jefatura de Estudios. Desde el curso pasado, esta es compañera en el equipo de autismo y otros trastornos graves del desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Ella es la maestra de audición y lenguaje. Yo estoy recién llegado al equipo y estoy aprendiendo mucho de todos ellos y os puedo asegurar que Carmen es una excelente profesional. Carmen, cuando quiera. Gracias, Paco. Hola, buenas tardes a todos. Yo vengo aquí en representación del equipo específico de autismo y mi planteamiento, lo que yo vengo a contaros aquí a todos vosotros y vosotras, es el programa de ayudas técnicas que se está llevando a cabo en el equipo específico de autismo. Bueno, pues, sobre el tema de la tecnología y de autismo, como se comentaba no hace mucho, que dada la velocidad con que la tecnología se estaba integrando en la vida del ser humano, su incorporación a la educación y apoyo del autismo era inevitable. Nosotros queremos ir un poquito más allá y lo queremos entender como un derecho, como un derecho a que sean utilizadas las herramientas que hay a nuestro alcance para mejorar la atención que reciban nuestros alumnos, para potenciar al máximo su desarrollo. También considerar un derecho a que esa tecnología se utilice con las estrategias y con la metodología más adecuada. Es el derecho a que nos impliquemos todos con la mayor profesionalidad y es el derecho al desarrollo lo más normalizado posible. En este sentido, pues, el equipo, al considerar esto como un derecho, apostó hace un par de años por desarrollar, por llevar a cabo un programa de préstamos de ayudas técnicas para el alumnado con TEA. En principio, este programa se desarrolló con una partida presupuestaria, pero, bueno, eso se acabó y actualmente, pues, estamos tirando de recursos del propio equipo. Y, bueno, y en parte por eso estoy yo aquí, para hacer ver este programa, para hacerlo notar, para que podamos recibir más ayudas y más partidas presupuestarias por parte de la consejería para poder continuar con este programa. En esta comunicación, pues, yo quiero tratar dos temas. Por una parte, el análisis del programa de ayudas técnicas, los datos que hemos recogido a través de las ayudas que hemos ido entregando. Y, por otro lado, un poco, dar unas pinceladas, porque es poco el tiempo que hay, sobre el por qué utilizar la tecnología y, sobre todo, la tecnología móvil en el alumnado con TEA. En este sentido, sí que no hay una evidencia científica, pero sí que existen numerosos casos de estudio que ponen de manifiesto precisamente eso, el potencial que tiene la tecnología para ayudar a las personas con TEA. Cuando hablamos de los beneficios, hablamos de beneficios en su ocio, a nivel social, a nivel de aprendizaje, en el área de la comunicación. A nivel de ocio, pues, bueno, no solo son los niños o las niñas o las personas con TEA las que utilizan la tecnología en su tiempo de ocio, todos los utilizamos, cada uno en función de, bueno, de nuestros intereses. Y ellos, pues, es una herramienta con un alto nivel de motivación que mejora notablemente los niveles de atención. Y, por qué no, bueno, pues, trabajar con un cuento en una realidad virtual que te permite desarrollar al niño una serie de actividades compartidas. Y, de ahí, pues, desde un cuento a cualquier otro tipo de aplicaciones, de juegos interactivos que, bueno, que dedican, que invierten en su tiempo de ocio. Otro de los campos en el que, bueno, vemos grandes beneficios en el mundo del autismo es en el área social. Bueno, pues, cualquier capacidad que nosotros podamos desarrollar a nivel tecnológico con nuestros alumnos, no solo le puede repercutir a nivel laboral, a nivel personal, también a nivel social. En la época del Minecraft, pues, nuestros chicos, cuando eran unas máquinas jugando al Minecraft, pues, ya tenían ese punto de conexión en el patio con nuestros compañeros. Ya podían compartir con otros niños sus intereses, además, muy valorados, el tema de los videojuegos. Ya no tienen que hacer tanto ellos ese esfuerzo en saber fútbol o en saber cosas que no les interesan, cuando hay otro campo, que es el mundo de la tecnología, en el que ellos son muy buenos. Bueno, me ha encantado escuchar a Elena, porque el tema de la realidad virtual me parece un mundo, bueno, fantástico. Yo, si no habéis probado las gafas, diría que las probarais. O sea, al minuto de estar con las gafas, estás escuchando algo de un entorno, viendo ese entorno, y tu cerebro al minuto ya está dentro del entorno. Yo imagino la posibilidad de, bueno, ellos lo utilizan a nivel de estudio, de evaluación, pero a nivel de entornos muy controlados, poder trabajar el área social. Mi compañero Miguel Ángel siempre nos habla de que nuestros chicos son torpes socialmente y que necesitan esos entornos controlados. Pues yo, bueno, me encantaría, y imagino que irá por ahí los tiros también, de que a nivel de entornos virtuales se puedan diseñar aplicaciones donde podamos trabajar con niños, pues, diferentes etapas, diferentes entornos. Yo imagino lo del show de Truman, llevado a nuestro entorno, donde tú tengas varias etapas de la vida de una persona, donde haya varios entornos donde poder trabajar con ellos a nivel virtual, a nivel que tú puedas controlar todo lo que vas manejando, donde el crío puede ensayar a nivel social ese tipo de conductas, pues me parece un mundo fantástico, ¿no? Otra de las ventajas o de los beneficios, pues, son todo el tema de las redes sociales. Son entornos complicados, son entornos que necesitan, pues, la figura de un facilitador, de una persona que esté mediando, pero tienen una gran amplitud de miras, digamos. No hace mucho una madre de un niño con Asperger hablaba de cómo ella se estaba comunicando ahora muchísimo mejor a través de Facebook. Su hijo, bueno, tenía su Facebook para conocer todo lo vinculado a sus intereses, pero ella había descubierto que hablándole lo que ella quería comunicarle en determinados momentos, si lo hacía por Facebook, él respondía mejor. Y, entonces, analizando el por qué podía ser, pues, bueno, realmente él cuando recibía el mensaje lo recibía cuando él quería, controlaba cuando lo recibía. También ese mensaje que recibía de su madre a través de Facebook estaba totalmente exento de comunicación no verbal, no se tenía que estar parando un poco en cuál era la cara de su madre que quería expresar, sino realmente lo que quería expresar su madre es lo que estaba poniendo allí. Y tenía la ventaja de la no inmediatez, es decir, el lenguaje verbal, nuestra comunicación diaria es, digo, necesito tu respuesta al segundo. A través de la red social, esta madre decía que le estaba permitiendo a su hijo tener el tiempo suficiente para meditar lo que quería decir y ponerlo. Entonces, bueno, realmente las redes sociales es un recurso que está ahí, que para críos con cierto nivel y trabajado puede ser una manera de trabajar en área social también de otra forma. Bueno, yo tengo un hijo de 12 años y las conversaciones a través de la play online son alucinantes, son como si estuviera su compañero al lado, su amigo al lado. Entonces, bueno, es una faceta ahí que podemos trabajar, que podemos ver cómo encauzarla y que los críos entiendan esos beneficios. Otro de los grandes beneficios es a nivel de aprendizaje. A nosotros nos interesa este apartado también mucho porque tanto a nivel de procesos básicos de atención, de memoria, de funciones básicas, de conceptos, podemos trabajar a través de una serie de aplicaciones que aumentan fácilmente la motivación y la atención de nuestros alumnos. Y luego también asisten muchísimas aplicaciones que nos ayudan a nivel de las áreas curriculares clásicas para reforzar una lengua, unas matemáticas, para algo que han visto en el área de ciencias naturales, poder verlo a nivel visual, con un vídeo. Yo imagino la formación de una galaxia, si tú realmente se lo pones al niño en un vídeo, en una imagen, lo va a comprender. Yo veo que es muy complicado que cosas tan abstractas puedan ser comprendidas por niños muy pequeños o con ciertas dificultades. Y otro de los grandes beneficios que podemos encontrar es el acceso a que ese comunicador que nosotros estamos utilizando con nuestro alumno tenga un soporte digital, tenga un generador de voz digital y, por lo tanto, sea una plataforma más normalizada que otros soportes. También, aparte de los beneficios, pues tiene unas limitaciones. A grandes rasgos podemos hablar de esas dificultades para generalizar habilidades. Pues forma parte de las grandes dificultades de nuestros chicos. Bueno, pues como en otras áreas de nuestro trabajo, pues tenemos que seguir insistiendo, trabajando en muchos entornos para que eso se generalice. Las conductas obsesivas son otras de las dificultades, de las limitaciones que tiene la tecnología. Le motiva, pero a veces le motiva demasiado o se convierte en eso, en una obsesión. Ahí somos nosotros los que tenemos que ir regulando. Hay muchas aplicaciones que controlan. Nosotros de nuestro móvil podemos controlar. Hay otras apps que consigues, que, bueno, que limiten el acceso a determinadas aplicaciones. Hay controladores de tiempo y todo eso tenemos que tener planificado de antemano antes de plantearle la tecnología abiertamente a cualquier alumno, TEA o no TEA. Y luego la gran dificultad es la gran variedad de opciones en tecnología. O sea, aquí te vuelves loco. Cada día van saliendo aplicaciones, cada día van cambiando. Actualizas el IOS 11, si te pierdes, no sé qué. Y esto es constante. Entonces, ante la gran variedad de opciones, bueno, siempre surge la pregunta clásica, ¿no? ¿Qué dispositivo elijo? ¿Qué opciones tengo? En este sentido, a mí me gustaría, pues, centrarme en dos ideas muy concretas. Por una parte, analicemos antes las necesidades, veamos cómo se va a utilizar esa tecnología y luego busquemos un equilibrio entre esas características técnicas, el precio y el uso previsto. Aquí siempre, pues, bueno, la pregunta del millón. Android, IOS, ¿qué es mejor? No es una pregunta fácil ni tampoco tiene una única respuesta. Realmente, como hablábamos antes, dependerá de ese equilibrio. Bueno, si buscamos Android a ser un sistema de libre, pues, ahora mismo tiene la opción a una gama baja, media y alta. IOS es una gama media-alta. Las aplicaciones de IOS suelen ser de pago. Por otra parte, no suelen contener publicidad, cosa que Android sí. Actualmente, se calcula que hay un triple de, tres veces más de aplicaciones en IOS a nivel, en el ámbito educativo, que Android. Eso también lo tenemos que tener en cuenta, pero no siempre lo más caro es lo mejor. Bueno, Android nos permite el acceso también a plataformas que han sido descartadas. Por ejemplo, la gente de Arasac, cuando trabajan de forma libre, pues, no están lanzando las aplicaciones para IOS. Eso a veces nos condiciona. Luego, por otra parte, pues, Pica está solamente para IOS. En fin, ahí hay una decisión que al final tenemos que decidir valorando lo que hemos dicho antes. Es un poco ver qué queremos, qué opciones tenemos, hasta dónde podemos llegar económicamente. Android, por ejemplo, IOS te permite tener una misma aplicación, puede ser compartida por diez dispositivos a la vez. Con lo cual, depende para cuántos dispositivos estemos hablando. A nivel de centro, a nivel de asociación, a nivel de grupo, pues, si yo me bajo, pago por una aplicación una vez, pero hay diez usuarios que la tienen, pues, también tengo que valorar eso. El botón de acceso guiado, pues, es una pasada en IOS. Android no lo tiene todavía. Ahí tenéis que ir viendo también, la gente, que ir viendo cuáles son las posibilidades, cuáles son las necesidades y cuáles son nuestros recursos a la hora de enfrentarnos a esto. Lo que sí nos tiene que quedar claro, y es una idea que yo quería remarcar aquí, es que la tecnología en sí misma ni favorece ni perjudica. No es en sí misma una terapia. El niño no va a cambiar porque tengamos una tablet en el cole, no va a hacer milagros la tablet, ni no va a resolver nuestros problemas. Como muchos, si no la utilizamos correctamente, pues, será un entretenimiento que en determinadas cosas se pueda convertir en una obsesión. Y eso nos va a complicar un poco la película. Entonces, tenemos que, desde el principio, tener claro que no es una terapia la tecnología. La tecnología nos va a servir para aquello que nosotros hayamos planificado. La clave del éxito, cómo esa tecnología la vamos a utilizar, cómo estamos utilizando esa tecnología. Y ya quedándonos con esas dos ideas, sí que me toca pasar a lo que es el programa de ayudas técnicas para el alumnado con TEA. Bueno, pues, como ya he dicho anteriormente, en el año 2015 se inicia con una partida presupuestaria. Se intenta dar respuesta a las demandas que se habían recibido en el equipo en ese momento. Está amparado en la resolución 12 del 2002. Y el acceso a este tipo de préstamos se llega a través del anexo 1 de esa resolución. Este anexo lo rellena el orientador o orientadora del centro con el visto bueno también del director o directora. Este anexo nos llega al equipo y nosotros lo que hacemos es valorar con una serie de criterios pedagógicos y criterios económicos cuál, pues bueno, es la prioridad, puesto que los recursos no son muchos y hasta dónde podemos llegar y cuál sería el dispositivo más adecuado. Una vez que la ayuda, pues, se concede ese préstamo, pues, nosotros vamos al cole, presentamos este documento de ayudas técnicas de préstamo donde el centro se responsabiliza de ese material. Nosotros entregamos el material cerrado con su factura para que en un momento determinado, si hay algún problema, el centro que ya es responsable de esa ayuda técnica, pues, la gestione. Aquí es cuando nosotros decimos que, claro, imaginaos que la ayuda técnica va destinada a un comunicador. Lo ideal sería que ese comunicador fuera con el alumno siempre. Pero dejamos a criterio de los centros el que esta misma opción de préstamo se la den a la familia. No siempre la familia, pues, bueno, gestiona este tipo de ayudas de la mejor forma y, entonces, es a criterio del centro cuando, bueno, pues, se puede prestar a la familia o no. Nosotros, junto con esos documentos de préstamo, esa documentación inicial, entregamos un listado de aplicaciones que hemos ido elaborando. Ya os digo, es complejo porque en cada momento, bueno, pues, se van descolgando y se van añadiendo aplicaciones. Este listado que, bueno, yo pongo aquí un ejemplo, pero son 20 páginas, nosotros lo tenemos en el equipo. La idea es que esté también en la página web del equipo para que podáis consultarlo. Vienen aplicaciones de los dos sistemas operativos y lo que sí nosotros tenemos, bueno, como Handicap es que las aplicaciones que ahí tenemos son todas gratuitas o la versión Lite. Es decir, no tenemos aplicaciones, no podemos tener acceso a todas las aplicaciones de pago que hay porque sería una auténtica locura. Entonces, sí que todas las que hay aquí, vosotros las podríais consultar, ver si os interesa para vuestro alumno e ir probando. Entonces, tenemos desde categorías de emociones, bueno, comunicadores. Yo tengo que decirles que he mantenido Eminsa, pero Eminsa a mí con el IOS 11 no me aparece. Entonces, para la gente que esté utilizándolo con sus alumnos, que no actualice porque la perderán. Bueno, hay una serie de comunicadores, organizadores, el tema para el control del tiempo, los relojes TITS de toda la vida, pero a nivel de aplicación. Muchísimas actividades de causa-efecto para trabajar el tema de la atención, el tiempo de espera. En discriminación visual y audiva también hay muchísima, todo el tema de asociar sonido con imágenes. Ya os digo que esto es un… no le he puesto todas las páginas porque sería una locura, pero en el equipo las tenemos. Conceptos básicos, toda la gama de My First App son súper bonitas y tienen unas aplicaciones con un nivel de motivación muy alto. Funciones ejecutivas, que ya estaríamos hablando de críos con más nivel, en el que podamos trabajar todo el tema de resolución, de anticipación. Vocabulario, bueno, soy visual, que está fenomenal. El tema de secuencias, el tema incluso de poder elaborar aplicaciones que nos permiten elaborar nuestras propias secuencias con imágenes que hayamos grabado a lo largo de una actividad en un entorno determinado, en el supermercado. Y nosotros podemos elaborar esa secuencias, lectoes, lectoes, escrituras, leo con lula, bueno, hay muchas. Leo con lula es de las pocas que también tú puedes ir seleccionando el vocabulario con el que quieres empezar. Hay pocas aplicaciones que permitan ser modificadas, que eso es uno de los grandes inconvenientes. Bueno, inconvenientes. Por eso, no sé si está por aquí la de la Universidad de Granada. Para nosotros fue un todo un descubrimiento, bueno, inicialmente scout, pero luego pica. Porque te permitía hacer actividades muy adaptadas al alumno, adaptadas por el entorno. Ahí pudimos hacer un montón de actividades, un repertorio. Y luego te permitía intercambiarlo a través de correo electrónico. Con lo cual, la actividad que yo hacía le podía servir a otro compañero. Juegos. Otra de las que me ha desaparecido con la actualización en Happy Geeks, que es el juego de la OCA, pero muy gráfico, con la imagen del alumno o un avatar. Y que funciona muy bien a nivel de turnos, puzzles. Y bueno, todas estas aplicaciones, ya conocéis la página de App y Audins, que lo que nos permite es buscar por plataforma que tengamos. Si no tenemos una, si tenemos iOS, si tenemos Android, categorías. El tipo de dispositivo que tenemos, es esta parte de aquí abajo, ¿vale? Y podemos poner emociones. Y entonces, lo que nos hace es un listado de aplicaciones que hay sobre ese tema. Yo creo que es de lo mejor que tenemos ahora mismo para intentar ahorrarnos un poco de trabajo. Hay otras páginas. Esta es de la Universidad de Edimburgo. Está en inglés, pero también te permite acceder a muchas aplicaciones que hay vinculadas al mundo de las necesidades educativas especiales. Esta también. Y bueno, aunque el idioma sea inglés, en algunas te permite cambiar al español. Y también nos dan un recurso de imágenes muy valiosas, que quitándole el sonido nos pueden funcionar igual con nuestros alumnos. Bueno, como os decía, el programa está desde el año 2015. Y ahora os voy a contar un poquito cuáles han sido los resultados de las aplicaciones que nosotros hemos entregado. Hemos entregado 57 dispositivos, el 14% de ellos han sido a centros concertados y el 86% a centros públicos. Como os he comentado, siempre es bajo la demanda del orientador del centro. La modalidad, pues el 43% ha sido alumnos que han estado en aula ordinaria, el 41% en aula abierta y un 16% en centros de educación especial. La etapa, pues infantil y primaria están ahí, a un 40%, un 15% ESO y un 2% bachillerato. Los perfiles de ESO y de bachillerato, pues sobre todo se enfocan a dispositivos de acceso, más tipo portátil. Por eso, por eso el 7% de lo que hemos entregado han sido portátiles y el resto han sido todo tablet. La finalidad, pues en un 55%, la finalidad ha sido apoyo al aprendizaje. Esos procesos básicos, esa atención, esa memoria, esos conceptos básicos, pues los compañeros ven que a través de esta tecnología, sobre todo de tablet, pues les facilita mucho el trabajo con nuestros críos. El llegar a ellos, se centra la atención, es un aspecto muy importante para trabajar esos pilares básicos. Y luego, pues bueno, allí hay otros alumnos que lo solicita para intentar las áreas curriculares, trabajarlas de una forma diferente, llegar a ellos de forma más motivadora, que no sean siempre actividades repetitivas, darle opciones dentro del trabajo de las áreas curriculares. Cinco minutos, Carmen. Voy. Y, ¿y qué más? Ah, el acceso al aprendizaje, pues bueno, ese apartado ha sido para alumnos que están en secundaria, con unas dificultades para el tema de grafía, para el tema de acceso a la información escrita, y el tema del portátil le va a permitir, le está permitiendo abrir, pues, a muchos conocimientos. ¿Qué más? La valoración. Bueno, le preguntamos a los compañeros que cómo valoraban estos dispositivos en el ámbito educativo. El 87% de los que contestaron, pues, hablaron de que ha sido positiva la utilización de estas tecnologías móviles en el aula, y un 13% no destacaba especialmente su utilización. La valoración del programa, bueno, pues, lo que los compañeros y compañeras nos dijeron es que le aumentaba la motivación de los alumnos, que mejoraba los niveles de atención, que facilitaba el trabajo de los profesionales en relación a la elaboración del material, ya un poquito menos de plastifico y recorto. Una buena herramienta de apoyo al aprendizaje, y hablaban de que servía como una buena herramienta para regular la conducta. En muchos casos ha sido una herramienta que se ha utilizado como refuerzo, pues, otro de los usos que se puede llevar a cabo. Y luego, en los aspectos, en los inconvenientes, hablaban de que la generalización a otros contextos, sobre todo cuando se utilizaban como soporte de un sistema alternativo de comunicación, el hecho de que era complicado que lo que se trabajaba en AL luego se llevara al aula, o lo que se trabajaba en el aula abierta era complicado generalizarlo al aula de referencia. Hablaban también de las dificultades en la generalización de los aprendizajes, la dificultad para conocer las aplicaciones adecuadas a cada alumno. Aquí, pues, eso, esperemos que la gente de CEAPAT nos ayude a unir las necesidades con las posibilidades tecnológicas y nos ayuden a discriminar cuáles son las principales aplicaciones que nos ayuden. Encontrar aplicaciones de libre acceso. Nos hablaban los compañeros de que se necesita mucho tiempo para adaptar las aplicaciones. Otra de las dificultades es que requiere unos requisitos mínimos en el alumno. Yo ahí lo he reflejado, porque así lo han dicho nuestros compañeros, pero creo que habría que hablar sobre este tema. Que la información del dispositivo cuando hay traslado de centro del alumno, eso es algo que nosotros estamos intentando corregir, dando información a los centros. Cuando el alumno ahí se cambia de centro, saber qué información tienen que rellenar, qué va a pasar con el dispositivo, porque el dispositivo no va nominativo, va con el alumno allá donde vaya. El arreglo de los dispositivos, porque lo que hablábamos a veces, sobre todo en el ámbito familiar, el dispositivo sufre. ¿Quién lo arregla? Bueno, ahí es algo que también tenemos que llegar a un acuerdo con los centros, porque son ellos los que asumen el dispositivo, o con las familias cuando se les presta a las familias. La colaboración familiar también es otra de las dificultades que encuentran los compañeros y el control de su uso en el ámbito familiar. Ahí necesitamos saber esas aplicaciones que controlan el acceso a determinadas aplicaciones y nosotros tener un control sobre eso. Y ya para terminar, pues, ¿cómo podemos mejorar? Esa es la idea, la idea de que esté el equipo aquí representado. Era para intentar, pues bueno, analizar todos estos datos que tenemos e intentar buscar, pues, la mejora de nuestra práctica. Necesitamos una formación específica sobre las herramientas que faciliten a profesionales, familias y personas con TEA el uso correcto de la tecnología. Se necesita estar formado, lo mismo que hace unos años nadie controlaba el tema de las PDI y ahora sí. Pues ahora, de pronto, aparecen unas nuevas tecnologías que se pueden incorporar a nuestros alumnos y tenemos que estar formados para la respuesta. Necesitamos elaborar criterios para la toma de decisiones. Para ello, pues, actividades de proyectos piloto que podamos llevar a cabo con determinados centros, en determinados centros, con determinadas aulas abiertas, para poder establecer a posteriori una serie de criterios que nos ayuden a tomar decisiones. Evaluando previamente y de forma exhaustiva las necesidades y capacidades de la persona con TEA. Eso es algo que nosotros ya estamos incorporando cuando hay una solicitud de ayudas técnicas. Lo que pedimos es que necesitamos un proyecto de eso. ¿Quién lo va a utilizar? ¿Cómo lo va a utilizar? ¿Cuál es el objetivo? Porque la tecnología sin planificación no tiene sentido. Planificando el proceso de implementación y aprendizaje. Se necesita un plan, se necesita diseñar cuál va a ser nuestro proceso para poder llevarlo a la práctica. Y, en definitiva, lo que se necesita es, pues, como siempre, el esfuerzo continuado de todas las partes interesadas. Desarrolladores, porque ellos son los que nos tienen que proporcionar aplicaciones que nos sean útiles. Pues, yo ya a desarrollar aplicaciones ya no llego. O sea, no. Hay gente, hay universidades, hay gente muy inteligente en todas las facultades de informática que tenemos que enganchar al mundo de la educación y que tenemos que hacer que, pues, piensen un poquito en nuestros críos, que vean las necesidades, nosotros se las contamos, y que vean cómo ellos pueden elaborar aplicaciones que les puedan ayudar. De los profesionales, de los que trabajamos en el día a día con nuestros críos, para que, bueno, pues, se sigan implicando, se siga trabajando, se siga tomando esto, pues, como una herramienta que hay que planificar, no como una herramienta que nos pueda salvar en un momento determinado. Las familias también tienen que ponerse las pilas, ser competentes en este tipo de tecnologías, verlo como una herramienta importante. Y las personas con autismo, que de una forma más inconsciente, con un niño más pequeño, o de forma inconsciente, con un chico mayor, pues, también requieren y siempre están ahí esforzándose para ponerse al día. Como Miguel Ángel comentaba, la persona con TEA tiene que ser el principio de todo este proceso. Y ya ha acabado, Paco. Muchas gracias, Carmen. Nada, aquí… Aunque estamos con el tiempo vencido, si queréis hacer alguna pregunta… Yo necesito dar las gracias a mis compañeros del equipo por enseñarme cada día y también agradeceros a vosotros que un viernes por la tarde estáis aquí intentando hacer vuestro trabajo un poquito mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.